¡Muy buenas! ¿Qué tal están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por pasarse. Es que no podemos ir al búnker porque no tenemos la tarjeta y es que no la encuentro, no hay forma, tío, de que ninguno... A lo mejor alguno me la dio y yo soy una tonta y no la... no la cogí, tío. No sé, no entiendo nada. Aquí están los copios tóxicos, cabrones. Vale, tú ahora te llevas lo tuyo y vamos. ¿Aquí tienes algo? ¡Ah! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¿Seguro? Vale. Ok, tenemos el búnker alfa. ¡Yupi! No hay que estar tan contenta. Vamos a ver nuestras taquillas. ¿Se acuerdan de estas taquillas? Yo sí. Nunca, jamás, te dejaremos de querer, Dani. De verdad que no. ¡Hostia, el código, tío! Bueno, da igual, no pasa nada, porque vamos a coger estas cosas y no las llevamos a casa. Ah, sí. ¿Alguien puede decirme el código, por favor, que no quiero volver a casa? Es tan amable. Gracias, Termi. Bueno, no lo pierdo. Voy a ponerlo ya. ¡Corre! Voy a ponerlo ya. No me olvido. Noventa y siete... Cero, sesenta y cinco. Vale, ya podemos seguir mirando. A ver que no salió aquí interesante. Nada. Cositis. Vale, venga. ¿Oye, está? No, a ver qué es esto, ¿no? ¿Y por qué no sé cuánto? Mira que voy a tener que afadarme, ¿eh? ¿No te gustará que lo enfade? ¿Mamá repartiendo hostias? Imagínate. ¿Verdad, Termi? Nadie más se sabía el código, solo tú. Así que menos mal que has venido. Vale. Voy a llevar el agua por si acaso me desee. Hambre voy bien, pero por si acaso. Y vamos a llevarnos una pipa. Venga, venga, parla. ¿Yo qué? ¿Tú? ¿Estás? ¿Estás que no estás, eh? ¿Castigado? De verdad. ¿Se imaginan que el primer día ya nos dan todos los tickets? Como si no hubiera jugado ya esto para ella. Y... Y abrimos una caja. Termi ya lo tenía así, lo tiene tatuado. ¿Sabes? Tiene aquí tatuado el mes entero, ¿no? El 1, el 2, el 3. Entonces él dice código y te lo dice. Es que ya, vamos. A ver, el de mañana, Termi. Bueno, en verdad no me acuerdo si esto era por días o algo así. Eso sí que no me acuerdo. Fíjense. Se me ha olvidado cosas ya. Vale. Usamos esto. Porque los de aquí son pequeñitos. Vamos a esto. Siempre lo da lo mismo, tío. Oh. Son por tres días. Es que me suena algo de eso, ¿no? Que no era un día, sino era como del 1, no sé qué. Es que no, que termino de pebarle. Ah. Ah. Vale. Este en verdad, si no tenía el dedo, no servía de nada. Me acuerdo yo. Nunca pude usar el dedo en este, tío. Porque nunca lo conseguí. Cada dos días. Vale. Bueno, tú me vas a acostar un poquito más. Pero bueno, no pasa nada. Ah, ¿tú das algo? Gracias. Un poco estafa esto, pero bueno. Con un remo. Y no me da nada. Ya nos habíamos perdido la... Eso. Sí. Ajá. ¡Uh! El resto me da igual. Este no era. Era Stadia. Oye, soy nueva en el juego, pero me acuerdo de todo. Otro más. Más los seis que tenemos en casa son... Ocho. Aquí eran diez. O veinte. Diez. Ah, no, veinte. Tu abuela, ¿son veinte? Jope. Un remo. Está. Es muy lenta. Un remo. Bueno, a ver. Contra esta gente, que es un montón. Pues no. Vale, pero sí. A ver. Vamos a dejar que vengan para acá. A ver. Vamos a dejar que vengan para acá. Joder. Y ya está. Todo esto para esto. Ah, qué bien. La caja de Génesis son cincuenta. O sea, que también te piden para otras cosas. Pues yo ni lo desbloqueo, imagínense. O sea, para mí eso me suena... Ni idea me estar contando. Imagínense. ¡Guau! El segundo... Bolsillo. Hace falta, eh. Me acabo de dar cuenta. Hace mucha falta. Voy a comer, pues no me ha dado nada. Pero bueno. A cualquier jugador estaría convulsionando porque matas a un... Ya, es que me gusta hacer sufrir a la gente. Es mi pasión. Eso que te den armas que solo funcionan en el mismo lugar, está feo. Toma ya. Me cuero para nada. Bueno, venga, vamos a dar en ocho. Está bien. Está bien, pero... Pero... Vale. Ahí no había nada, ¿verdad? No, creo que no. ¡Ah! Gilipollas. Falla mío. Falla mío, falla mío, falla mío, falla mío, falla mío. Vale. Obvio que aquí me ha salido fallo, si no. Se me había olvidado. Que cuando abres una puerta. En el laboratorio yo creo que fui una vez. Una sola. Y no volví más. Créanme. Vale. Hostia. Ah, wey. ¿Te pensabas que yo me iba a dejar matar? Pues casi. Casi. Se me descuido. Vale. A ver esto de aquí. Bueno, los horondos estos. No sé qué decirte. ¡Ay, mira qué guay! Ya puedo ver algo. Ah, que nos han ido quitando cosas, claro. Vale. Estos horondos. Ya sé qué hacer. Vamos a ver así. Y a lo mejor nos ha traído por otro lado. No sé. Por dónde. El de la huerta o algo. Y ahí lo voy matando. Vale. No sé qué estoy haciendo, sinceramente. Vale. Uy. Ya me quedo ahí. Ah. Puta madre. Uy, ¿se da cabrón? ¿Se quedó allí? Vale. Ahora sí. Joder. Sí que hay que estar en vida, tío. Y lo menos, lo menos, ¿no? Encima no me dieron nadita. A ver. Pues si es feo que solo las armas Genesis se deben de usar solo en la oratoria del protocolo, pero está chido. Hombre, es lo que dice Valvega, ¿no? Que al final... Tener armas solo para ese lugar. Es un poco, pues en fin. En fin. Tú, te podría matar de otra forma, pero... Pero, pero... Te voy a matar así porque no tengo otra forma tampoco de matarte. Vale. Y a ver qué tiene esto aquí. Vale. Ya sabemos qué hay en el resto. Si me animo hoy, lo hago. Ay, ay, ay. Ay, está vacío. Vaya mierda. Dos mil años más tarde. Y a otro día venimos más provistos de armas. Vamos a ver. Es que con esto... No sé yo qué puedo hacer. Vale. Hola, grande. ¿Qué tal? Mira, algún día te mataré. Te lo prometo. A ver si me acuerdo quién... Vale. La torreta. La torreta. Y se me va a acabar esto. Así que en este sí que lo voy a usar. Vale. Porque eso es un abo. Vale. Es que luego no voy a poder huir. Sí, no me ve... La torreta. Pero esto sí. Espérate. Vale, vale. ¿Por dónde paso agachada? ¿Por esta pared? ¿O por la otra? Porque fíjate que tengo la torreta. Y si cruzo enfrente me juego que la torreta me dispare. Por esta pared. Vale. Paso directo hacia el fondo. Es decir, pegada. Ok. Vale, pues entonces me voy a poner esto para matar a los del fondo. ¿Y en serio me estás diciendo que puedo hacer esto y no pasa nada? De verdad, o sea... Les quiero un montón. ¿Hola? ¿Qué pasa si ahora abro aquí? Pero primero no come. Si no... Vale. Estos son pequeñitos. No me importan. Vale. Es que yo quería justo irme sin tener que matar a tanta gente. Y gastando lo menos posible. No me creo que yo haya matado a esa gente y gastándome un huevo de cosas. Pudiendo pasar sin tener que matarlo. Increíble. Vale. Me voy a llevar esto por si acaso. Esto lo quitamos. Guau, chaval. ¿Dónde estaban ustedes hace tantos años? Vale. El primero viene ahora. Vale. Ya puedo salir seguro. ¡Hostia! ¡Hasta la puta! Vale. Me ha quitado un montón de vida. Puedo salir sin matar a nadie. Pero si me había agachada, en teoría, no tendrían por qué hacerme nada. No me lo puedo creer, tío. Chaval. Es el búnker alfa. Piso 2. Más rápido y sencillo que me he hecho en toda mi vida. De verdad. O sea, mil gracias. A Termi. A Josito. Y a Cosmos también que ha estado ayudando. Porque madre mía, chaval. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo y... Suscríbete.